La sala especializada en defensa de la competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopy, confirmó, en segunda instancia administrativa, que las empresas América Móvil Perusac y Telefónica del Perusac incurrieron en actos de competencia desleal, al difundir publicidad de dos promociones comerciales que inducían al error en los consumidores y omitían información exigida por ley. Según la investigación realizada por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, la empresa América Móvil Perusac Claro, difundió publicidad a través de piezas gráficas impresas, volantes, y su página web, consignando la afirmación habla gratis para toda la vida a dos Clarón Móviles. Dando a entender erróneamente a los consumidores, que podrían hablar sin costo alguno durante el tiempo que deseen, mientras que el propietario o usuario del equipo celular lo mantenga afiliado a la línea telefónica activa de la empresa.